Y de nuevo en Triana, Ricardo, buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Las mesas se van agrandando, las tertulias van cada vez con personajes de más interés y hoy alguien que huele a Triana por su cercanía a Pureza, que fue donde nació y Pureza también era su mano izquierda, cuando atoreaba. ¿Qué tenemos hoy aquí? Hombre, pues hoy tenemos unos buenos amigos de Triana que podemos aprender mucho, porque vamos a hablar más bien del mundo taurino. Tenemos dos maestros que le han dado gloria al toreo, a la fiesta nacional. Son de Triana, tenemos a Emilio Muñoz, tenemos a Manuel Luque y tenemos a mi buen amigo Antonio Fernández de Cachero. Y podemos aprender cosas taurinas que aquí mejor que los profesionales te pueden contar la historia, así que... Bueno, tú vienes con la primera pregunta al amigo Luque. Bueno, pues el amigo Luque, aparte de ser taurino también, ser torero, hizo la mili conmigo, fíjate que cosa más... La mili y el colegio. El colegio de la Virgen de los Reyes. O sea que... El colegio de la Virgen de los Reyes, ¿no? No, el Virgen de los Reyes. ¿Quién se acabó ocurriendo a los dos? Es que no, es que el colegio de la Virgen de los Reyes era un colegio de medio estando, ¿no? Era el colegio de la Virgen de los Reyes, que estaba un poquito... Más gracioso. Más gracioso. Aparte de cuando falleció mi padre, ya nos quedamos quiesos y quedamos volviendo al colegio de la Virgen de los Reyes. Bueno, que donde lo aprendí todo, ¿eh? Porque lo aprendí para el colegio de la Virgen de los Reyes, ¿eh? Seguro. Bueno, no puedo estar cerca tú al mundo de los toros. Yo nací en el mundo de los toros, mi padre era torero, era bandera y hierro el hombre, y pues en mi casa ambiente le escribía a Catarulino. Luego mi hermana se casó con el que yo creo que ha sido el mejor banderillo que yo he conocido, Tito de San Bernardo. Muy bueno. Y claro, pues en mi casa lo que se hablaba era de toros, y lo que tenía yo en mis manos, aparte de UGT, pues siempre había un capote. Y poquito a poco, jugando con los niños, yo veía a Cachero, a Juan de Triana allí en casa, como entoraban de noche, y luego al Bar Triana, que eso era la maravilla de las maravillas. Yo vengo todos los días, vivo los remedios, pero yo vengo todos los días a Triana y me voy a la esquina a ver a Triana como los tontos, porque allí donde yo realmente tengo mis raíces, ¿no? Y allí lo que hacía la palabra era de toros, porque allí paraban todos los toros de Triana, que había infinidad, si me pongo a contártelo, no me acuerdo de todo, fíjate tú, el ambiente que se respiraba en ese bar. Permíteme que saludemos al maestro. Maestro, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, don Amirio Muñoz, se perdía poco por las cámaras, tiene su vida ya tranquila, apaciguada, se dedica a sus cosillas, pero dice que quiere hacer más cosas, ¿no, Amirio? Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero hacer más cosas, quiero hacer otras cosas de las que hago. ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer, aparte de ese mundo? A mí me gusta, como a todo el mundo, vivir en paz y tranquilo y, bueno, aunque parezca y lo soy, que bueno, relativamente soy joven, tengo 54 años, pues bueno, uno va pensando ya que va restando, entonces tienes que aprovechar cada momento de tu vida, si no, se van. Bueno, tú de momento decides de tu vida en un momento terminado después de torear, de cosas, estar tranquilo, vivir un poco con tu familia, apaciguarte un poco porque tú has sido un torero muy incipiente, muy joven y has tenido que luchar mucho, viajar mucho y yo qué sé, estar un poco más cerca de casa, ¿no? Hay otros toreros que después, pues, apodera o son vedores o son… ¿tú estás a falta un poco del mundo de taurino o lo ves desde lejos? ¿Qué haces? No, 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 ni mucho menos, yo el mundo taurino lo sigo, lo sigo día a día, de hecho, bueno, comento las corridas en… Canal Plus. En el año pasado, bueno, estamos haciendo… Canal Plus está retransmitiendo como unas 110 corridas de media entre corridas, regones y novilladas y de ese número yo estoy haciendo normalmente unas, sobre unas 40, 45 espectáculos al año, festejo. Y bueno, y aparte de eso ya le digo que lo que pretendo es vivir y hacer lo que uno no ha tenido tiempo de hacer con una vida tan intensa como la que hemos tenido, ¿no? Y preguntarle a nuestro querido don Antonio Fernández de Cachero, ¿cuándo conoce a mi hijo? Bueno, a mi hijo lo conozco yo, quizás, yo lo conozco él mucho antes que él a mí, porque yo ya conocía al padre cuando era de pequeño, cuando toreaba con Espartaco y todo eso, igual que me ha pasado con Morante, que también le he visto torear sin caballo… Ya después hemos logrado una amistad un poquito mayor porque él, como es mucho más joven que yo, entonces tenía diferentes pandillas, diferentes generaciones, yo estaba un poquito ya más alto y él ya se disparó porque como ha sido un figurón del todo. Bueno, bueno, bueno. Yo quisiera hablar quiero una cosa, ¿eh? O dos. Yo me digo de vuelta todo, mire. Es que los torreros son muy… porque dicen «me está dando hoja neta». No, no, no… Pero, Antonio, pero si me está dando hoja neta tú me vas a dar hoja neta en la vida. No, no, no… No, no, y a Manolo, es que él ha pedido a Manolo también. Manolo, hombre, es que yo los quiero un montón a los dos. Primero, porque son amigos... Déjame verlo. Mira, tengo las manos cogidas. No vaya a llorar. Mira, soy de lágrimas fácil. Porque tú veas, cuando llegan las emociones muchas veces no me puedo aguantar y se me cae el aleme, tengo que ir. Mira, Manolo ha dicho una cosa importante. Que es vivir los espacios. Manolo va a arbar de los toreros a esa esquina que está entre San Jorge y el Alto Sano poner las mesas allí a vivir los espacios que ya hoy es lo único que hay. Ya no está arbar, había un banco, después se fue. Pero no solamente estaban los toreros allí es que allí estaban todos los artistas cetrianas. ¿Enfrente? Enfrente igual. Aña todo el Alto Sano. Bueno, para qué te voy a contar y te puedo contar en el Zota de mi nieto el otro día. Y Emilio, pues ya después hemos labrado un poquito más amistad porque él tiene una ganadería llegó a otra ganadería también. Y entonces, como estaba en Sanluca y le correspondía dentro de la comarca mía, pues ya fuimos hablando cada vez más, cada vez más, porque después he trabajado a hablar. Hablando, sí, sí. Que casi me compro un piso de Sanluca la mayor. Yo nunca le pedí dinero prestado a él, ni en la mitad poco. Se conserva biceco. No, uno me va a dar un periodo de mes costados, están los dos ricos. O sea, yo también ando, bueno, a los castillos de guerra tengo. Eso es verdad, ¿no? Y Manolo, bueno, Manolo ya es que me paso porque la madre de Manolo y el padre de Manolo lo tengo aquí. No lo puedo... Incluso a la abuela. ¿Eh? Y él tiene a mi madre y tiene a mi abuela y tenemos todo porque... Borrada de Sanlucaquín era un vivero de cariño, de solidaridad, independientemente de que la... la forma de vivir no era la que se vive hoy, ¿no? Pero sí, era así. Y Manolo, ¿a qué dedicar su tiempo libre? Yo voy a pasearme. Ahora, este año, he dejado de trabajar. Yo he sido el quité de banderillero. Yo no he parado desde que era un niño. Lo digo eso en broma, ¿no? Y... Y después de los toros, que ya vi que llegaba mi momento, antes de venir por los pueblos, me quité. Porque yo pienso que el toreo es grandeza. El toreo no es para andar por los pueblos, no es para las portátiles. Eso es el antitoreo, ¿no? Yo, afortunadamente, he tenido la suerte de ir con un grande torero de banderillero y no quería verme por los pueblos, la verdad. Entonces, pues, gracias a la familia Gozano, de la cual le tengo agradecido, pues, fui estado de veedor de la familia Gozano hasta este año pasado. Sí, con Ricardo, que también habrá la mesa, porque también quiero que participe, que también nos cuente cosas de... de cuando hay chavales, ¿no? que se hacía por triana hace casi cincuenta años. Había muchos chavales que eran aficionados al toro, que unos llegaron, otros no llegaron, en frente de mi casa, en la calle San Juan, vivía Manuel Rodríguez. ¿Rolete? Rolete. Después también, creo recordar, no sé si era en la calle Rocío, vivía Susoni, ¿no? Susoni vivía en Pelé Correa. Pelé Correa, perdón. ¿Dónde está la pescadería hoy, al lado? Que estaba por detrás de la calle Paje del Corro, que es donde yo nací, ¿no? Yo nací en la misma calle Paje del Corro. Cuando una mujer se ponía de parto, llenaban... Yo creo que no sentía García Morato todavía. Las mujeres parían en la casa, ¿no? Y llenaban toda la casa de... toda la cama de papeles de periódico, ¿no? No había ni para comprar una asada nueva, ¿ves? Pues no había nada. ¿En la época de las Madronas, sí? Es que no había nada. Había una pileta allí de agua, que echaba agua continuamente. Y allí nos lavábamos y allí... Y en el patio de la casa, pues siempre había tertulias y siempre había los vecinos que... y los cuatro chavales que eran aficionados al toro, pero bueno... que la mitad no llegaron. La mitad no llegaron a poder torear. Y en mi casa sí vivía un personaje muy importante, que era Pacojo, que era el hermano mayor de Gitanillo de Triana. Y ahí sí venían... Recuerdo yo, toda la gente eran gitanos, y venían todos los gitanos, los familiares de los gitanos que toreaban en... cuando salían a México o en Madrid mismo, ¿no? Porque era el único teléfono que había en la calle, ¿no? Y cuando había triunfo, pues era una fiesta continua. Y cuando había un puntazo, había un empujón de un toro labiado, de un torero, pues era una pena, este mundo llorando y... no sé, es que es una profesión que a mí me da mucho respeto, ¿no? Yo... yo... siempre lo he visto como un riesgo total, ¿no? Eh... La Esperanza a la del Mera, me dijo a mí un día que... dice, mira, fíjate que me ha dicho una ahí, una ahí que yo no canto bien, ¿no? Y le daba la Esperanza, yo le voy a hacer cuenta a la gente, porque a la pobre le vino el triunfo a última hora, con lo del pobre Miguel, ¿no? Dice... y me ha dicho una allá que yo no canto bien, que esto, que lo otro. Y le digo, ya, la Esperanza, ya. La mujer llaba un mayor. Y le digo, tú le vas a hacer cuenta a nadie. Y le digo, ¿tú qué lo has dicho? Dice que... que yo no he visto a nadie que... que lo hayan matado por cantar malamente. Ella lo comparaba con el mundo taurino, porque... la era... la era un amigo mío también, Manuel. Y ella lo comparaba con eso. Y decía, ahora... a ver, por muy malamente que cante, a mí nadie me va a matar. A ver si me entiendes, pero el torre no. El torre es que te coge y te la forma. Entonces, pues, es una profesión que tiene mucho, mucho, mucho respeto, ¿no? También, en las calles del Torre, yo recuerdo que yo tenía una tía, ¿no? En la calle San Juan. Yo tenía una tía allí. Y había una nación... Hoy en día evangélico. Bueno, nosotros es San Juan. Nosotros San Juan. San Juan. Y entonces, había una nación de la citurina para decir, de madera, muy grande, De Cocho. Y ahí entrenaba Pichardo. Y ahí, al lado vivía también Manolo Triana. Manolo Triana, que le pusieron... Manolo Triana nos lo traímos nosotros de... Y el Lolo. De la... de la... de la Plaza de Toros, que... 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 de los Torero, que viní a Currupulla, a hombro por brazo, por todos los gitanos, y eso es una cosa que tuvimos aquí metida, y bueno, por esta calle que estábamos ahora mismo, por aquí los trajeron y buscando su casa, eso para mí no se me olvida, era yo un niño jugando a las bolas, allí a trompo, y vino Currupulla a hombro, y venían, porque yo sabía, gitanos italianos, y venían cien gitanos alrededor de él, como el cachorro igual, a mí me dio la sensación de que yo estaba viendo una cosa que no era normal, ese gitano allí, tan negro, y cien gitanos detrás de él, con un traje rocío, bueno, pero sobre todo la mayoría gitana, pero la mayoría gitana, o sea, que yo era un mundo, pero que yo era un mundo, aparte del nuestro, que sabes que siempre, aunque siempre había buena convivencia, porque conmigo, conmigo, los gitanos, con ellos, pero exactamente, pero que era otro mundo, el gitano era otro mundo diferente al nuestro, ¿no? Currupulla vivía también en la calle Vela de Correa, porque Currupulla se trasladó, él vivía en el 114 del país del Correo, en el Correo de Gallo, donde vivía mi familia, por parte de mi padre, pero después yo se salí donde el Correo se fueron a vivir Vela de Correa, y luego se iban buscando, como tú dices, en la calle Vela de Correa. Claro, por aquí, por aquí, andando, y luego yo recuerdo ya a Susoni, a Susoni, que salió dos veces, seguía corto, siete veces, que estamos hablando dos veces de la gente en Sevilla de Novillero, ¿eh? Y luego ya... Y dos veces por la Puerta del Príncipe. Exactamente, por la Puerta del Príncipe, pero ahí te hablo, de pasar por el puente esas dos veces. Y el toreo, y el toreo gitano, ¿qué se ha diferenciado en el toreo con el gitano? ¿Cómo que es nada? ¿El cante es gitano en cualquier otra ocasión? Vamos a ver, el que canta bien, canta bien. Muy bien. Sí, pero es gitano y es diferente. Ha marcado una línea, por ejemplo, en España, ¿no? Mira, Ricardo, te voy a decir lo que yo tengo estudiado, estudiado no, visto lo que es el toreo en triana. Aquí están las fraguas y ahí están ladrillos. O sea, el asiento separa a las dos trianas, la alfarera y la del yunque. Pues ahí tiene ya la diferencia. ¿Se canta aquí igual que en el surrato? No. Pues ahí te defino yo lo que es el toreo. Aquí se torea de una forma y allí de otra. Aquí están los gitanos, los ganchos, los puyas, los gitanillos, toda esta gente. Y ahí están los andaluces, los del monte. O sea, otro tipo de toreo. Los dos buenísimos. Y una cosa curiosa que yo he visto, que estos dos te la van bien con el capote. Porque yo leo, y ahora sí, y digo, se para que todo el mundo te la van bien con el capote. Con lo difícil que es. Porque yo he visto tocarle la música a Susoni con un quito decente por detrás. Y hacerle un homenaje al Parque María Luisa. O sea, un quito decente por detrás tocarle la música. O sea, que hoy ve tú, con mi respeto, ¿eh? Y se queda un tío muy quieto, eso sí. ¡Pum, pum, pum! Pero aquello se acaba y aquello se queda igual. Y sin embargo, yo he visto a la gente de pie tocando las palmas a José María Susoni. Sí. Y según mi padre me contaba, había aquí uno, el Johnny. El Johnny, que era de Triana. Sí. Que no llegó a nada. Entonces... Yo lo juro. Entonces, éste ha salido a hombro a Triana después de echarle un torre al corral. Digo, ¿motoreo con el capote? No, no, no. ¿Viste tú? O sea, ahora te estoy contando, ¿no? Historias de agentes de aquí de Triana. Vamos a dejar que al maestro también... El maestro le gusta escuchar lo mismo que a mí, pero también me gusta que participe. Pero es el que... Debe de hablar. Porque es que oyendo se aprende más que hablando. Emilio, desde la época tuya hasta la época actual, varía mucho también la ganadería. Todos cada vez están más preparados para investir más, para que el torero se luzca más, tiene más pases, más recorridos. Pero lo duro que fue en tu época, empezar con las corridas, yo no sé, de las duras, ¿no? Lo que se llama, ¿no? Bueno, era diferente. Era diferente. Era diferente. Yo, hombre, yo... La verdad es que tuve mucha suerte, porque yo fui un privilegiado. Yo no tuve que ir a ningún sitio de Tapia, yo no tuve que ir a padecer esas... esas calamidades que han padecido muchos que han querido ese torero, porque mi padre era empresario de plazas pequeñas, bueno, y esa facilidad, o me facilitaron el poder iniciarme, ¿no? Pues he conocido la dureza que hemos vivido todos del torero, ¿no? Porque el torero es así. Pero mis principios fueron muy fáciles para... en comparación con los principios de otros muchos, ¿no? En la época tuya, San Pedro, Andilla, Torre Estrella, ¿no? Eran casi las más afamadas corridas que venían aquí a Sevilla, ¿no? Primero, porque estaban muy bien hechas, ¿no? Segundo, Don Álvaro, mi padre, allí en Torre Estrella, ¿no? Medio de Sidonia, bueno, pues también cuidaban mucho los... ¿Y los veadores también eran distintos desde aquel tiempo? ¿Qué venido? Bueno, era distinto todo, porque antes decía Ricardo que qué hacíamos... Antes yo me acuerdo que yo paseaba por Triana cuando yo era un chinorri y jugábamos a las bolas, palma arriba, palma abajo, al coger, y ahora por la gente los chavales no despegan la cabeza del ordenador, del aita o de lo que lleven en las manos. Entonces, el toreo es un reflejo de la sociedad, y hoy el toreo es diferente de lo que hace cuarenta años. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene nada que ver la sociedad hace cuarenta años con la sociedad de hoy. Y como dormía ahí antes y como se duerme hoy, hay que ver como antes era un coche de mala muerte y sin calefacción y de cualquier manera, y era muy por arriba, y hoy va la gente con unas pulmonetas extraordinarias donde el maestro va tranquilamente descansando, mientras la cuadrilla va con él en buenas condiciones. Hoy todo es más complicado, ¿no? Y, de todas maneras, hay que tener una manera especial para ser torero, porque el toreo sufre mucho. Vemos nada más que los triunfos, pero no vemos de verdad las decepciones cuando el toreo se queda solo en el hotel. La gente desaparece, esos mismos que te sacan a hombro un minuto antes y un minuto después casi se olvidan de ti, ¿no? Yo he vivido buenas experiencias con toreros, ¿no? Y hay que estar con ellos en esos momentos porque, bueno, la vida sigue, ¿no? Y hay cuantas veces, un día casi te echan un toro alcorra y el día siguiente sale por la puerta del príncipe, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Cada día es cada momento y cada momento es una circunstancia, ¿no? Tú has vivido muchas puertas del príncipe, ¿no? Has vivido muchas puertas de Sevilla en temporadas y la gente te ha seguido, la gente te ha seguido perfectamente a lo largo de tu trayectoria. Yo he visto gente venir de pueblos a ver Miri Moñón. Miri Moñón se llamaba el príncipe de la maestranza, hubo un momento en que el altorero de Sevilla, el altorero de Sevilla, lo fue durante un tiempo, y le tocó también lidiar con toreros de mucha altura también en su época, no era cualquiera, ¿no? ¿Tú cómo viviste aquel momento, Miri? Bueno, yo he vivido mi carrera como lo hemos vivido todos los toreros, intentando luchar, consolidarte en tu... porque bueno, el torero no se difiere mucho de otras profesiones, la única diferencia que hay es que te pones delante de un toro, pero todas las... Sí, pero Antonio, no es mayor diferencia, porque yo creo que todo el mundo tiene las mismas dificultades y las mismas cosas para llegar a algún día a triunfarse en la profesión que sea. Pero, no sé, no... es que no... Bueno, yo creo que cuando sale un animal con esa fuerza, galopando para matarte, que es su obligación, y le pega una Verónica y lo convierte en arte, la violencia, convertirla en arte, yo creo que es la... el magisterio del arte, ¿no? El pincel se deja acariciar, la guitarra se deja acariciar, cualquier cosa puede tener talento, pero ahí no hay nada previsto, hay nada de salón, ahí es... ¿Qué ocurre en ese segundo y qué se te ocurre hacer, no? No hay un... esa ofrección. Bueno, lo que intentas primero que nada es entender y conocer al toro que tienes delante, ¿no? Pues poder hacer después con él lo que tú pretendes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, intentar estudiarlo y... y convencerlo. Porque el animal, el toro es un animal que tiene un instinto de cognitividad, pero el animal no sabe vestir, el toro no sabe vestir. Entonces, tú tienes que imponerle ese ritmo y ese compás, que bueno, que muy pocas veces se consigue, ¿no? Que es cuando, bueno, esa compenetración entre el torero y el toro que hace que el toro vaya a la velocidad que tú quieres y por donde tú quieres, ¿no? Eso sí es difícil. Pero, torear como... Se suele decir, no, ponerse delante un toro. Yo entiendo a las personas que le dan tanto valor a las personas o a los toreros que se ponen delante un toro. Y siempre le digo lo mismo, la técnica es muy fácil. Lo que es difícil es hacerlo bien. Y sobre todo, ya una vez que eso, vivir de eso. Y que guste. O sea, eso sí es difícil. Pero ponerse delante un toro es igual que todo. Igual que todo. Y cuando se va para el toro y estáis ustedes en la barrera que estáis viendo a los chavales o a los toreros y le decís esa frase, piérdale un paso. O piérdale dos. O piérdale dos. O ganáselo. O ganáselo. Es la distancia justa en la que te verán animando. A eso es lo que me refería. Que entenderte como un toro, eso sí ya cuesta más trabajo. Pero digamos que la técnica... O sea, tú coges a un chaval que no tenga ni idea y le dice, ponte delante de la vaca. Y cuando llegue, un metro y medio que te llegue, espéralo. Y una vez que eso, tienes que tener el valor suficiente para correr la mano y que el toro pase. Eso es fácil. Lo que es difícil es concatenar una serie de muletazos, tener arte, tener naturalidad, o sea, ya todo eso. Y después, vivir de ello. Eso ya es otra película. Lo que nos ha gustado de los toros. Siempre hemos buscado poner delante una vaquilla. Bueno, por esas cosas que dicen, bueno, yo voy a poner, ¿no? Y yo entiendo que es una auténtica enfermedad ser torero. Porque en ese momento, en el miedo que tú tienes que no ser torero, el olor del albero, el olor de la vaca cuando pasa, ese olor tan especial. Y cuando pasa y no te coges, quiere poner tu trevaza que te coja. O sea, es algo increíble, ¿no? Voy buscando... Eso es lo que llamamos nosotros el veneno. Cuando yo le pegué la primera vez un lancero, un becerro en mi vida, me dijo un señor que iba con la madre deportente, que era muy buen asfixio, ¿no? Se llamaba Ramón. Y le decía, ¿qué? Ya está envenenado, ¿no? O sea, cuando te pica el veneno, ya se te mete dentro, ya... Ya no te... ya te atrapa y... Vamos, yo tengo 54 desde entonces, que tenía 7, 8 años. Desde entonces... Por eso es tan bonito, ¿no? Eso sí, eso sí es verdad. El toreo tiene un componente... Son, son tales las sensaciones que tú vives, que tú experimentas cuando ves a un toro pasar por delante tuya a la velocidad que tú quieres, que eso es... eso es... eso es muy fuerte. ¿Y sabes que te vas a poner en ese sitio y que va a volver? Bueno, saberlo no lo sabes. Pero casi lo sabes, ¿no? Lo intuyes, ¿no? Te pones porque hay veces que pones más remedio y otras veces... No, pero un torero poderoso y tú sabes que... No, un torero poderoso, no. Yo nunca he sido un torero poderoso. Yo he intentado torer algo. Tú eres muy humilde, pero no... No, no, no. No se trata de... No, pero yo nunca me consideré un torero poderoso. Nunca. Porque no lo he sido, vamos. Los toreros que intentamos torear bien, normalmente estamos definidos con el poderío. Los toreros con... Más arte. Con... Que tienen ese poderío son muchos mejores lidiadores de los que tenemos otro concepto. Yo me acuerdo del año que reapareció Paula, ¿no? Se vino aquí a la boca de Riego. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquello? Sí. Con su capote rojo y azul clásico. Se vio de allí del puerto. Y... Se vino aquí a Sevilla. Y estaba impresionante. Paula, pues... Estuvo genial. Eh... Además, Sevilla se lo comía, ¿no? Por palmas... Eh... Parvularía, ¿no? Cuando aquello, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú aquella vuelta de la boca de Riego, eh? Que se fue la boca de Riego, eh? A Cinta del Toro. Mire, yo voy a decir... Primero, yo quisiera decir una cosa porque ellos deben de hablar más que ellos. Yo estoy hoy muy contento. Muy contento porque tenemos un cartel aquí que se repite. Y además lo tengo enmarcado en mi casa. Es el mejor lugar. Vamos en el sitio central de toda mi casa. Que es que... Sería aquí Toros en Triana. Y tenemos una fotografía. Está Manuel. Está Emilio. Y estoy yo. Ellos dos vestidos de corto porque trabajamos en el festival. Y yo fui allí. Bueno, Juan Pablo, ¿no? Fíjate. Yo tengo esa foto. Yo tengo esa foto. Y la tengo además marcada y la tengo en el sitio principal de mi casa. Fíjate. ¿Verdad? Estamos en los plazos portáticos. Este festival, perdona que me interrumpa, tiene su historia. Hombre, claro. Porque un día, veníamos a Mirillo por el puente y estaba en Mercado, en Ruiz, ¿no? Sí. Y le digo... Y le digo... Fíjate que sitio para poner a pasar Toros que nunca había en Triana, en el Alto Sano. Eso ya sería ya... El orgasmo total. Torear en el Alto Sano. Total. No había posibilidades, ¿no? Entonces me dejamos hablar y le digo... Yo sé cómo podemos torear con la hermandad de los hijos de Triana que tiene. Porque nosotros somos, por lo menos, Emilio y yo somos de la esperanza. Sí. Los de los hijos aparte, aunque sea Trianero y todo, pero otro mundo, ¿no? No tiene nada que ver con los capilotes. Y entonces, pues, organizamos de esta forma. Hablamos con la gente de la hermandad de Triana. Empezamos a cargar. Emilio, por supuesto, fue el hombre que organizó todo. Sí, yo lo sé. Todos los acá, para allá, para acá. Y gracias a eso, pues, toreamos en Triana y fue un éxito. Y de lo más bonito que yo, que sí. Es el día más emocionante de mi vida, fíjate. Yo estaba nervioso. Sí. Más que si toreara en Sevilla. Sí. Portreales y saco la pava. Sí. Yo fui, quizás, también el día más emocionante, porque yo me vine a Triana a las nueve de la mañana. Y entonces, empecé a recorrer todos los aguajes. Pasé por el corral. Me quedé ahí un rato. Brindé por el corral. Ya dije tres o cuatro tonterías. Seguí para adelante y ya estaba abierto el bar del Lérida. Y ahí nos metí. Me estaba en Marsella y esto. Y esto llegó el perro. Y empezó a decirme poesía. En la revista Triana. Yo dos he escrito las crónicas y además una cosa del perro. Que me habló de una mosca que era su madre. Te asustó yo diciendo. En nombre de esas cosas ahora mismo. Y yo soy muy supersticioso. Pero no. Es que yo... En fin. Las anécdotas de aquel día. Y nos quedamos ahí hasta el final. En la Plaza de Toros. Fue un ambiente estupendo. Creo que toreado Manzanares también. Después Javier Buendía acababa aquí. Después el maestro Antoñete. Antoñete. Manzanares. Manzanares. El Perluís Basque. El Perluís Basque. Oye, por cierto, ahora de pronto lo ve. Reaparece bien. El de once torean y de recomorante Manzanares. Me busco alguien para allá. Vamos a ver si... Fui yo después que... Eduardo Dávila. Eduardo Dávila no. Y un novillero de castillo blanco. Un novillero de castillo blanco. ¿Cómo se llama? Después fue esto. Tomó la alternativa y todo. Pero yo lo veía. ¿Rivero jugó? No, no. Era otro. Yo tengo los carteles en casa y la entrada. Yo también tengo los carteles en casa. Ese día tengo... Lo recuerdo con especial cariño porque por un momento hubo un problema muy serio. Uno de los toreros planteó un problema bastante serio porque había nueve novillos. Y bueno, entonces pues... Yo... No sé si bien o mal. Seguramente mal. Fui designando cada novillo para cada torero, ¿no? Y entonces hubo un torero que no... No aceptaba el tema y entonces... Que por fuerza había que sortear. Y el maestro Antoñete. Que recuerdo que venía especialmente a hacer el favor porque era un hombre que no estaba ya toreando. Exactamente. Y todas esas cosas. Y el hombre se portó de categoría. Dijo, no te preocupes, yo sorteo. Y le tocó un novillo que no quería yo especialmente. Que le tocara. Que era el más fuerte de todos. Y de una ganadería que, hombre, que picaba un poco, que arraba. Y le tocó a él y el novillo no fue bueno, la verdad. Era muy bonito pero no fue bueno y no pasó un rato agradable. Pero bueno, se dio el festival y... ¿El pueblo tampoco fue bueno? No. No salieron buenos ninguno. Ninguno. ¿Uno? Uno de cubillos. Fue el que más se dejó. Le tocó a Manzanares. Manzanares iba loco. Manzanares. El año que viene otro. No hay otro. Saliendo. Estaba la Palaza de Botempotri. El ambiente que se respira a Manzana. Y nosotros no lo vivimos porque al día siguiente tocábamos en Montemarsan o en Arlen. Un sitio por ahí. Muy bien. Estuvimos corriendo de aquí. Yo me quedé aquí hasta las 2 o las 3 de la mañana ya. Allí hubo fiestas buenas. No, pero hubo muchas personas que hicieron posible ese festival. Fue José Luis Olivares, que era el hermano mayor del hermano recogido. Después estaba un hermano, quiero recordar, de Muela. De Rafael Muela y Federico Muela. Manolo Fernández Piedra. Manolo Fernández Piedra, por supuestísimo. Gabrielito Rojas. Hubo muchas personas que colaboraron. Y la administración colaboró muchísimo también. Sí, sí. Hombre, date cuenta que poder organizar aquello, o sea, el permiso, el charco la pava, que siempre... Ahora hay más problemas, entonces había menos. Pero la verdad que quedó... Pero se eliminaron por bien el problema. Que lo... Pues hablando es que hemos desviado... No me desviado nada, ¿eh? Me estás hablando de todo. No, me desviado. Antes que se me olvidara lo de Paula y lo de... Mira, yo... Con Paula... Yo he sido un seguidor de Paula. Eh... Donde he podido ir... He ido. He gastado dinero. Me sigo gastando dinero dos horas. Y voy a los sitios. Pero aquí ha habido, desde mi punto de vista y mi modesta opinión, y hablando de modestia, los dos fenómenos, dos grandes sectores, cada uno en su estilo y en cada uno en su... Parcela. Parcela. Y cada uno en su estatus. Eh... Los grandes tienen siempre, como tú dijiste, una muy gran modestia. ¿Eh? Emilio ha cogido y ha hablado del toro como si fuera yo. El toro lo veo de otra manera como si fuera y he estado fuera. Pero a mí me ha dado muchísimo miedo. Incluso me da miedo de ver a los toros todos los días. Yo ya a lo mejor eso lo tiene. Pero yo creo... Que... Un animal. Con esos dos pitones. Que cuando te coge te quiere meter... Este... Este es arreglado o no está arreglado. Te quiere meter hasta la oreja. Que no te he perdonado. A mí además están ahí las muestras de hace poco tiempo... Habíamos hablado. Y está ahí delante. Y además con otra particularidad. Una cosa está en el campo, con uno delante. Que está con un público, que sabe el torero. Es un profesional. Con una persona que han pagado para verlo. ¿No? Eso es muy grande. Eso... Es muy grande. Eso hay que estudiarlo muy bien. Hay que pararse mucho. Hay que... Antes porque el toro era más fiero. Ahora porque el toro tiene más nobleza. Sea lo que sea. Están las muestras de toda la vida. ¿No? Y el torero ha sido una persona especial. Lo dicen incluso los médicos. Es que los toreros se curan antes que nadie por la carne que tiene y por lo que sea. Es que si no te curran los toreros. Sí. No, pero yo no estoy poniendo en mi palabra. Lo estoy poniendo en la palabra de los médicos. Y yo creo que ha habido dos toreros que no se pueden copiar. Bueno, ahora lo ha marcado. Ha dicho una parte del ladrillo y la otra parte de la fragua. ¿Se canta igual? ¿No? Ha comparado... Claro, para que él lo entienda que hay carita. No, así lo entiende muy bien. Ya lo sé. Hay... 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 Hay toreros. Hay... Yo... Yo perdonad. Yo, yo... A mí me da la impresión de que muchas veces lo veo como... Yo le he escuchado cuando... Y yo he hecho uno que hace el torero y se ponía Rocky. Bueno, yo iba para la plaza y se ponía Rocky. No tiene conexión. No tiene conexión. Y luego... Perdona, Antonio. Yo soy torero y yo soy y un más. Sí, sí. Te digo... Claro, es que le gusta el flamenco, a mi me gusta un rato. Yo el flamenco lo tengo que entender, como el torero, como el torero tú. A mí me gustaba Caracó. Yo, el Flamengo, como en todo mi respeto de hoy, no me entiendo. Yo Caracó porque ahí enfrente había una máquina, que yo era un niño, y iba con el padre de Levito Moreno, que ella me dice, vamos a escuchar Caracó, y ponía en la máquina, y yo me iba con ellos de ahí, el carozo, todos los gitanos que paraban en el patriano, venían a tomar café, a Catunambú, a escuchar Caracó. Pues eso se me metió a mí aquí. Y él me decía a mí, es que el Torreo de Manuelito, porque era una aficionada extraordinaria, Antuna Moreno, extraordinario, criaba junto a los gitanos, por él, claro. Y me decía a mí, el Torreo es como el cante, lo tienen que entender. Y os ha pasado, os ha pasado, os ha pasado, por ejemplo, en las plazas sin fuertes, que existe una responsabilidad, que eso a cualquiera le puede irme en malas facultades, porque nada más que está pensando en Torrear en Sevilla, a mí me han dicho Torero, por lo menos me lo han dicho a mí, dice Ricardo, yo cuando voy a Sevilla me descompongo, es que Sevilla, Sevilla, ¿no? O Madrid, Madrid, en plazas de ese tipo. ¿Os ha pasado, por ejemplo, como nos sucede a nosotros en el mundo del flamenco, de tener un auditorio lleno y estar uno al cien por cien, es muy difícil que esté uno, ¿no? Porque eso es casi imposible, tiene que reunir una colección de casualidades, ¿no? Ya la gente, el sonido, el todo laberinto, y tú estás bien, porque tú sabes que estás bien, estoy hablando de tener los pies puestos en el suelo, no vivir de fantasía. Y tú estás bien, que tú sabes el sobrado que estás bien, y la gente ese día no responderte como tú lo has querido. Y otro día que hasta incluso peor que ese día, tú has sido alabanza y eso, ¿existe eso en el torero? Sí, puede que sí, puede que exista, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices, la transmisión del torero es muy importante. Tu estado de ánimo es muy importante. Y lo que has dicho antes de Toreal en Sevilla, Toreal en Sevilla es, creo que ir a la cárcel. Ahí están las responsabilidades, ¿por qué? Tú hacías el paseillo y vas así, y aunque tú creas que no, tú ve a todo el mundo que hay allí, dice, ahí está Mengano, ahí está Sedano, como le pongo una banderilla, mañana me lo dice ese tío, y dice, vaya a lo que hiciste ayer. Sevilla tiene eso, y Madrid, el torero es muy grande. Pero el tirón de Sevilla y la responsabilidad de Sevilla, yo para mí, que soy un sevillano, no tiene una plaza, sí, como decir, sí, aquí no hay quien viva. El que se sienta figurado, no figurado, no es la plaza, profesional. El que sabe lo que es y de qué va a pasar, pasa más razón, pasa todo el mundo, todo el mundo. Maestro, me refiero para las nuevas generaciones, para la gente que se acerca acá al mundo del toro, que lo conocen poco, nada más que lo ven por televisión, no lo tienen esto muy asimilado, ¿no? No me acuerdo con los artistas, van a un sitio determinado y la gente se calla, o nos callamos para escucharlo, hay toques que se ponen a hablar como si eso fuera un disco, y no tiene tan importancia, ¿no? Todo torero tiene miedo, pero el miedo hay que controlarlo, ¿no? Y después dice que hay una cosa que es fundamental, que es aprender a respirar delante del toro, ¿no? Esa es la parte más complicada, el tomar aire, o sea, dice que el miedo te paraliza, ¿no? Hay gente que, los que no llegan, ¿no? Me refiero a que se han puesto y no tienen capacidad, ven que le falta algo, pero le falta algo, porque la verdad no tiene ni siquiera la capacidad de respirar delante del toro, ¿no? Es que así se asfixian, ¿no? Hombre, ya lo dice el principio yogui, ¿no? El que no respira, no vive, y mientras mejor respire, mejor vivirá, ¿no? Pero, sí, hombre, si eres capaz de respirar delante del toro, mejor que si no respira, porque no, no te ríe la cabeza. Es un modelo complicado. Sí, hombre, pero volviendo a lo que decía Ricardo, todo depende, Ricardo, de la capacidad que tú tengas, ¿no? De la personalidad que tú tengas. Hay personas que, bueno, que yo, por ejemplo, llegaba a Madrid y a mí en Madrid me comía. En Sevilla, por ejemplo, en Sevilla te comen, pero te como de una forma diferente. Y, sin embargo, yo he visto a toreros muy grandes, muy grandes, muy grandes, venía a Sevilla y se la ha comido la plaza. Es verdad que cuando tú ya, eso te pasará a ti como artista también, cuando estás empezando tienes muchas dudas. Las dudas de que si lo que haces va a gustar. Ahora, ya cuando tú te vas dando cuenta que tu tauromaquia o tu música gusta, tú tienes un punto ahí de tranquilidad que te hace desarrollar. Uno funciona mejor, aunque hay personas que funcionan bien bajo presión, pero se funciona mejor, yo creo, cuando no estás presionado en ese sentido de decir tengo que cortar orejas porque si no corto orejas mañana no me ponen y si no me ponen pues esto no funciona. En fin, cuando tú tienes esa tranquilidad de que tú sabes de que al público o a una gran parte del público, tú le gustas, o tu tauromaquia o tu música gustan, tú vas mucho más tranquilo, evidentemente, ¿no? Y estás en el escenario de una forma más tranquila. Eso no te quita para que las pajarillas se te menen cuando vas... Porque no hay una cosa que decir, por lo menos yo, antes de vestirme lo pasaba horrible. Ya una vez que empezaba a vestirme, pues ya trabajas en la rutina y tal y cual, ¿no? Pero por la mañana te te vienes la cuadrilla, que después esas horas que te quedas solo, que te quedas esas horas muertas, ahí le das dos millones de vueltas y vienen las dudas, ¿no? Dudas tenemos todo, hasta el hombre más seguro del mundo, ¿no? Yo creo que debe ser algo singular y extraordinario. La maestranza de Sevilla es una maestranza, es una plaza de toreros, ¿no? Me gustan los toreros, la maestranza, más que torista, es torerista, ¿no? Cuando tú citas un toro, ¿no? Siempre está ese silencio maestrante esperando, esperando, y esos silencios se palpan, que está el artista ahí solo con el toro, y hasta que llega un momento determinado y le mete la muleta, ¿no? O el capote, y dice, ah, ¿no? Y entonces lo embeben el toro, entonces viene desde lejos, y ya Sevilla, que no dice o le dice, bien, Sevilla dice, bien, bien, cuando va pegándole los pasos, ¿no? ¿Eso cómo llega? ¿Llega a oírlo el torero? ¿Está ensimismado el toro? ¿Hay algún lenguaje entre el público, el toro y él? ¿Cómo funciona esto? Hombre, eso es la personalidad del propio público, creo yo. Me refiero tú, tú no, como torero, me refiero tú como torero, o estás toreando, ¿no? Y cuando ya, después el citarlo, ¿no? Te tienes que enterar de todo, porque tienes que tener un sexto sentido que tiene que estar pendiente del público, porque si entonces tú tienes que palpar o sentir o percibir la reacción que produce lo que tú estás haciendo en el público, tanto si vas en una dirección como en otra, ¿no? Tienes que estar pendiente de eso, evidentemente, aunque tus cinco principales sentidos estén pendientes del toro. Sevilla es capaz de rematar en una faena si no pega una gran estocada. Es una lástima con las cantidades de faena importantísimas que se han ido, porque es que la última ejecución es cuando, por las circunstancias que sea, por cansancio, por descolocación, por prisa, nunca se sabe por qué, ¿no? No aciertas en las tocadas y una vez y entras otra vez, ¿no? Yo creo que ese desánimo de pasar de la gloria en un segundo al decir, me cago una más, yo no he pinchado. Y vas con la segunda y dices, ya, ¿de la cago? No lo ves, ¿no? Muchas veces no se ve la muerte, ¿no, Emilio? Bueno, las tocadas es la firma, ¿no? Y, hombre, una cosa que no se remata bien no tiene buena firma. Entonces, pues, claro, es fundamental. Se remata bien las cosas. Pero, bueno, los que de verdad sienten el toreo y los que van a ver torear, a eso le dan menos importancia. A los que de verdad nos gusta ver torear bien, lo que nos gusta es ver torear bien. No matar bien, aunque forme gran, tenga una gran importancia, digamos, lo que es la tauromaquia, ¿no? El desarrollo de la tauromaquia. ¿Y qué indultos son los que tú recuerdas como indultos, todos los indultados por ti? Bueno, yo recuerdo un toro que indulté en, bueno, que fue, por cierto, fue el precursor, digamos, porque en España entonces no estaba regulado el tema de los indultos. Entonces, yo tuve la suerte de que me tocara un toro de cebada gago en Algeciras. ¿Aventador? ¿No era? ¿No era aventador? No, se llamaba Comedia. Comedia. Y entonces no estaba regulado y a partir de ahí, pues, empezó a regularse porque no se permitían en plazas de segunda, en plazas de... Entonces, a partir de ahí se hubo una nueva propuesta de ley y se reguló el tema de los indultos. Seguimos hablando ahora con el veterinario, don Antonio Fernández de Cachero. Bueno, Antonio, se ha habido muchas modificaciones del reglamento taurino donde usted había interpretado porque usted no había una cosa baladí que estaba ahí fuera, sino que tenía que estar dentro de lo que es el sistema y no trabajar por libre, sino que tenía que estar colegiado, con una serie de requisitos, ¿no? En la última renovación que ha habido de la articulación del reglamento taurino, ¿qué había aportado vosotros? Porque necesitabais más cosas, estabais pidiendo más cosas de las que estaban en línea, ¿no? Sí, bueno, el último fue lo firmó el ministro Corcuera, fue en el 92, porque fue un reglamento del año 68. Nos llamaron a diferentes estamentos de los que estábamos en los toros y entonces cada uno aportó, los presidentes por un sitio, los aficionados por otro, las escuelas taurinas por otro, las peñas taurinas también, los ganaderos, los toreros, bueno, y cada uno aportó dentro de su parcerla que tenía, pues aportó cosas que querían, que iban en pro de que el espectáculo fuera eso, fuera mejor el espectáculo, no hubiera tanto aleado como había antes, ni muchísimo menos. Y después, pues bueno, se hizo con la regla de esto, pues se hizo un reglamento, a mí en su momento ya llevaba muchísimo tiempo hablando de que tiene que salir un reglamento, de que no salía, no salía, y este hombre, pues yo creo que fue valiente, se hizo para adelante con un con un reglamento que bueno, yo a lo largo del tiempo estoy viendo, pues que a lo mejor llevaban lo son, se ha acabado, quizás, no sé, ahora mismo porque no estoy dentro de esto, pero yo creo que ya el antiguo ese baile de corrales que había, pues, se ha terminado, yo veo las corridas que están en Selema Sevilla, muy bien presentadas, muy bien presentadas, y en Madrid, bueno, en Madrid, en Madrid, ¿no? A mí me acababa, ¿verdad? Yo lo pienso así, yo creo que ya se está, se cambió lo del trapío, ya no había que poner por falta de trapío, sino que ya se ponía con arreglo a la plaza, ¿no? Y han variado mucho los trapíos, unos de Madrid, otros para Sevilla, antes también, no lo sé, pero ahora mismo no estoy ahí, pero de verdad, no sé por qué, por ejemplo, un toro que lo echan para afuera en Madrid, porque falta de trapío, viene a Sevilla y aquí se aprueba, y te estoy diciendo que a lo mejor en esto, y al revés también, o sea que no, eso no, no... Una última pregunta antes de pasar a Manolo Luque, la misión de los veterinarios no termina solamente cuando termina la corrida, sino más del soñadero, y se hacen siempre dos pruebas, ¿no? La de las asas hástricas, ¿no?, que la lleváis, ¿no?, para ver si el consumo es apto para el público, y la segunda es las astas del toro, ¿no?, por lo menos si está tocado o no está tocado, o la cantidad de creatinas que pueda tener en un momento determinado, ¿no? ¿Se sigue haciendo todo este proyecto? ¿Se ha aumentado algo más? No, yo pienso que sí, antes la única aparición que había es que antes se carnizaba en la misma plaza, y ahora pues se lo llevan entero a los matadero y allí, nosotros antes dábamos las carnes hasta para el consumo, los mismos veterinarios y ya no, y con respecto a las astas, bueno, a la vista está, que se vean o no se vean, pues prácticamente no hay, que yo sepa, hace muchísimo, vamos, que no, yo por lo menos no he visto nunca una que se haya tocado, y la he mirado por un sitio, y la he mirado por otro, yo nunca lo he visto. De todas maneras, te voy a decir una cosa, porque antes se quedó, y Ricardo, lo de Paula, y no quiero que se me vayan, yo he visto a Paula, y Emilio he tenido mucha razón, al decir que cuando el torero torea bien, que la gente sale entoreando a la calle, la estocada entra dentro de las cosas, como decía Rafael Gómez, y yo decía, las cosas vienen a esas, las cosas vienen a rematar, le remataran muy bien, pero cuando el público ha disfrutado, con una faena grandiosa, yo he visto a Paula en Jerez, y la que se ha trabajado de matar el toro, y la gente la han esperado, y la han tirado, han regalado la plaza, y aquí también lo he visto, he visto muchos toros, Susonio, hablando de Susonio, por ejemplo, después de pinchar en Madrid, dio dos vueltas al ruedo, pinchar tres o cuatro veces, y también hablaste tú del río, que después de los demás de los días, yo creo que cuando el torero ha estado bien, y el público ha explotado, yo creo que lo de la espada pasa, según términos, quizás antes, anteriormente, en otra época, pues sí tenía muchísima importancia, también Fonte de Arana, pero sí quiero decir una cosa, Para mi gusto, para mi gusto, hay dos toreos muy difíciles de imitar, que tienen que salir de dentro, uno es el toreo gitano, y otro que no se puede imitar, es el toreo de Don Emilio Muñoz. Bueno, el toreo vermontino, ¿no? Sí, claro. Es que yo he intentado mirarme en ese torreo. Ese toreo para detrás, de verdad. De hecho, cuando la pontera muchas veces sacaba el ventón para afuera, o sea, muchas veces era muy vermontino hasta la otra figura. Cuando cogí aquí y lo llevaba, tengo cuatro cuadros de Emilio, hombre, y es un amigo mío, ya digo, no quiero darle bonita, es que es verdad, y te lo de los de corazón, y te doy mi palabra de honor, y te lo juro por mí esto, que yo, el toreo que lo he visto a Emilio, que no tiene nada que ver con el toreo gitano, yo creo que es muy difícil, yo no lo he visto, ni antes ni ahora, yo he visto muchos toros antes, y estoy viendo muchos toros ahora, es otra historia. Estuye la palabra, Maestro. No, es que estoy de acuerdo, es que el toreo, como torean los gitanos, no torean los payos, no torean los que no son gitanos, por mucho que tú tengas presente un concepto torero, porque los conceptos toreros están bien diferenciados, o eres, te vas por la rama de Belmonte, o te vas por la rama de José Víctor Gallo, o eres torero poderoso, o eres torero sentimiento, pero dentro de eso, el gitano le aporta una expresión diferente a la que le aporta un torero payo, o sea, es la gran diferencia que hay entre un quejío y un lamento, ¿no? ¿Ya lo estás comparando con el gitanos? No, es verdad, también como baila una gitana no baila una paya, yo siento eso, António, porque perdona, perdona a mí, perdona, mira, este señor hay aquí que es un fenómeno, toca la guitarra que él quiere, hasta así, esta guitarra no me gusta y voy a coger esta, o no, Ricardo, sí, nosotros no, nosotros tenemos un animal y sobre ahí hay que crear arte, esa es la gran diferencia que hay, por eso no me gusta comparar el cante y el baile con el torero, porque ellos, no es que llevan la ventaja, son buenos, pero son buenos con sus aviones, a lo mejor tú le das a Ricardo, una guitarra que no le gusta, y ellos se sienten, esta guitarra no la puedo yo tocar, pero nosotros nos dan una guitarra y la tenemos que tocar por cojones, por eso no me gusta a mí decir, no, vamos a diferenciar, que yo entiendo, hay toreros que, que sí, que se ponen a camarón, y se ponen a torero de salón, y les gusta esa gitanería, que yo me gusta también, pero que yo entiendo eso, yo te diré, yo he ido con Espartaco, unos pocos de años, Espartaco, no estoy hablando de cualquiera, y Espartaco se ponía Rocky, para ir a la plaza, y un señor que ha mandado el torero, 10 años, por eso te digo, que hay quien va a la plaza y lleva a camarón, o yo he visto llevar un torero, la piqué, pero eso es diferente, eso es sorprendido, yo sí, lo mismo que yo te quería hablar, no es por ahí, por donde estoy diciendo, que te ponga el camarón, hay quien se puede poner, me quedé de Yasun, o se puede poner, que te digo yo, lo que te digo yo, el sentimiento está, el sentimiento está, pero yo, lo que no comparo es, al artista flamenco, con el torero, por lo mismo, no, no, si yo no estoy comparando, al artista flamenco, no, no, nosotros, yo admiro profundamente, a un flamenco, que me llega a mí, ya te he dicho antes, mi forma de ver flamenco, a mí me gustaba, caracol, porque entendía el cantillo, entiendo perfectamente, desde el antiguo, que tengo casete de caracol, el cante moderno de hoy, y eso salto, lo mismo que bailar, yo he visto bailar aquí, muy bien, muy bien, aunque no vayamos del toreo, porque yo, aunque sea rubio, parezco inglés, yo soy de Triana, y yo, he andado todos los días, en la calle San Juan, y yo he visto bailar, perfectamente, y eso que yo he visto, de niño, que he mamado, yo ahora veo, otra historia, ahora veo a los tíos, moviendo la cadera, como las mujeres, pum pum, que bien baila, oye usted que bien baila, si yo he visto un Triana, que no he levantado ni el polvo, bailando, y es lo que yo entiendo, y lo que a mi me gusta, eso tampoco, y no es una especie, claro, no va a existir, a ver que si, claro, el lanzo baila más lento, más el tiro, más el, ha marcado, ha marcado mucho, claro, claro que si, pero Manuel, hay una cosa, que yo creo que estamos confundiendo, yo creo que el toreo, y el cante, son artes paralelos, las líneas paralelas, son las que van juntas, pero no se tocan, o sea, todavía no es lo mismo que cantar, ni cantar lo mismo que torear, evidentemente, cada cosa es su cosa, pero que hay una línea de conexión, claro que si, ¿de dónde viene? Del sentimiento, del sentimiento, por ahí si, y después, tú hablas de Rocky, o tú hablas de Camarón, o tú hablas de los Beatles, eso son cosas que uno se aporta, a uno mismo, cada uno, en una película, que es lo que te relaciona, para motivarte, eso no tiene que ver, hay quien se motiva con Camarón, y hay quien se motiva con José, yo quería, yo quería hacer una diferencia, que a lo mejor que no me ha entendido, no era cuestión, si yo lo he entendido profesionalmente, Antonio, lo que yo te quería decir, el ejemplo que le he puesto a Ricardo, tú tocas con todas las guitarras iguales, Ricardo, a que tú te pongas un concierto, y se te aparta tu guitarra, y de mujer, ahí es donde voy yo, que si este señor, no tiene su guitarra atrás, no está a gusto, y entonces, nosotros tenemos que tener un toro, un toro, que a lo mejor no te gusta, y sobre ahí tiene que crear tu arte, independientemente, de que te juegue la vida, o sea, tú tienes que hacer vuelo, con un instrumento, pero no era mi idea, si yo lo sé, al compararte, que tenía mucha relación, podía tener mucha relación, no, 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 la idea mía era, que tú lo pusiste muy bien, al decir, en una parte estaba el ladrillo, y en otra parte estaba la fragua, o sea, el cante de aquí, de la fragua, te rompe de una manera distinta, a lo del ladrillo, pues en el torreo, a mí me ha pasado igual, a mí como me ha roto, la gente, por ejemplo, Paula, que estoy viendo yo, y otros gitanos más, no me ha roto, por ejemplo, uno, considerando que tiene muchísima importancia, y es extraordinario también lo que hacen los demás, igual que el cante, pero a mí romperme, romperme, me ha roto más el gitano, cantando y toreando, que la parte a lo mejor del cante canoro, que comprendo que es una maravilla, hoy se está utilizando mucho el cante canoro, más que el que se rompe, sin embargo, a mí me llega el otro más, y por eso lo comparaba yo, es una comparación de sentimientos, como sentimientos sí vale, pero no, nada más, ahí no me he metido yo, ¿cómo va a ser lo mismo? Es que hay muchos que dicen, no, son iguales, no, iguales no son, hombre, por favor, usted toca su instrumento, usted quiere, y yo no puedo tocar aquello, porque yo dependo de un toro, y crea arte, ¿un toro usted delante de un micrófono? Antiguamente los toreros, hay leyendas, que cuando toreaban, sobre todo aquí en Sevilla, no bien, pues luego después se iban a la venta antequera, y se formaban una fiesta, se pegaban allí dos días, y allí tocaron los mejores guitarristas, Montoya, claro, pero si yo no, Juanito Mojama, pero si yo estoy de acuerdo con eso, Ricardo, y a mí me gusta, pero esa es la conexión, ¿no? Es que yo digo, bueno, esa es la conexión, claro, sí, sí, pero otra gente, la toma como que son iguales, es que yo no quería cargar porque estoy alto de escuchar eso, a nadie han matado por cantar malamente, exacto, ahí está la influencia, ¿a dónde voy yo? Un toro te coge, un toro te coge, te revientado, como usted, como no se ha hecho. Yo voy a los tenistas, que es que se, que ahora si no me gusta la raqueta, otra, bueno, de todas formas, pero hay que ser veros, pero hubo una época, hombre, yo digo por decir, los toreros cantaban muy bien, sí, hombre, mira, mi cuñado te toca muy bien, desaprendaron, en serio que hay, pero yo curro cantaba así, por favor, y curro cantaba muy gracioso, pero a mí me gusta el, el, me gusta el toreo de estética, el toreo de estética, ¿quién? hombre, ni yo, y también me sirvié para mí, que es el que me ha visto bailar, sí, bailaba bien por molería, yo tengo un poco aquí en el moro, bailaba por molería, bailaba por molería, creo que lo llevaba precisamente porque le gustaba ver, y creo que bailaba para quitar todo el centro, y se cantaba, mi bautizo, perdona, mi bautizo, mi bautizo que estaban celebrándolo en el hotel, en el colegio de San Jacinto, llegó Rafael en busca de la plena barbatriana, y le dijeron, están en el bautizo de nombre de niños, llegó ahí, y lo que había, lo que había, y llegó, y llegó, y seguía, dice, venga, pescado al barranco, aceite y vino, para acá, y a la media hora estaba, el colegio de San Jacinto, lleno de gitanos, y duró tres días aquello, pagado todo por Rafael, claro, que era el hombre que tenía, tres días cantando y bailando, yo lo que no sabía era que el toreo, está igual que el baile moderno de ahora, o sea que la gente, yo es que no lo consigo, yo no consigo a un cantado, ese ando la jie por la boca, un guitarrista, tocando con un sentimiento enorme, y una bailadora pegando salto como una gallina, eso no lo consigo, y eso existe en el toreo, claro, el toreo ha ido, que si existe, ha ido, de, tú por qué te crees que, Pepe Luis Vázquez, perdona, Pepe Luis Vázquez va a reaparecer por un día, no tengo ni idea, va a reaparecer por un día, fíjate tú, que no ha sido ni un 10% de lo que lleva adentro, Pepe Luis Vázquez, o sea, la capacidad que tiene que ver el público como torero, se ha quedado un 10%, y va a torear una torreo torreo en un pueblo, y hay gente que vendría a verlo, ¿por qué? porque estamos faltos de este tipo de toreros. Un segundo, antes de, no creo que se me vaya, no lo lo que, como rey letero, hombre de plata, hombre de plata y azabache, ¿cuál es el misterio de banderillar bien? Porque, me refiero, todo el mundo lo vemos, pero la verdad, pocos sabemos de los que lo hacen. Bueno, eso, hay muchas escuelas, y eso va en la forma de ser. Por ejemplo, a mí me educaron que yo tenía que banderillar para toreros, mi muñado, mi padre, me decían, y me creí, ya hay el Manolo Vázquez, yo tengo la suerte de ir al campo con Pepe Luis y con Manolo, que es otra filosofía de vida de toreros, otra educación, y claro, tú escuchas hablar de toda esa gente, y ya te creas una escuela, cuando tú vas a la plaza, y ves lo que ves, y dices, esto no es lo que yo he aprendido. ¿Cuál es el cuartel? Yo lo mejor que he visto banderillar, ha sido Julio Lito, que iba mucho con su forma de ser, tú veías Lito por la calle, y lo veías siempre, torero, torero, muy vestido, con su traje, su probata, y le saludaba, y yo decía, ahí va un torero, pues la plaza lo reflejaba, y luego, hay otra, otra, con otra personalidad, que no le gusta figurar tanto, y banderillera, de esa forma, ¿no? Yo creo que me ha quitado la montera, dos veces en mi vida, después el trabajo de subartesno, es banderillero, perdón, subartesno puede ser cualquiera, pero una que te diga, un poquito, yo estoy un poquito mal, ¿eh? No, te molesta, ¿no? No, 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 es que subartesno, yo que no soy oficina, yo soy torero, entonces me molesta, que me digan subartesno, porque dice, persona subartesno, persona subartesno, cualquiera, pero un torero, no. Bueno, como eso lo decía nuestro amigo, pues te gusta estar en la fauna, yo disculpo, en la... No me hagas la mierda, no, no, porque también la es... No, porque me molesta, bueno, ya, 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 no me molesta que me digan subartesno, bueno, a mí que me gusta, bueno, a mí que me gusta, particularmente, me gusta el toreo de arte, el toreo de arte, ¿no? de cuando un torero, cuando un torero se estira con el toro, y es una belleza total, y tiene que decirle ole a la fuerza. Bueno, pues yo he visto a Emilio toreado en Sevilla, y luego he visto a otros toreros, más jóvenes que incluso, y después de verlo toreado con el capote, he visto a los otros toreros orobaos. La sensación, la sensación que me ha dado. Lo he visto sin estética ninguna, a todos los toreros, una cosa muy extraña, y cuando no he visto templarse y estirarse con el toro, dije yo, y ese es el recuerdo que yo tengo, eso es un espejo, espejo que tú puedes tener, porque Emilio has tenido que tener un maestro, en Virarte, ¿no? Con nosotros igual, pero hoy no hay espejo, porque hoy está Morante, que su espejo, gracias a Paula, torre a Morante como torre, independientemente, de que sea una persona de arte, pero hay un Morante, antes de, y después de Paula. Sí, totalmente. Hay un torero, por la gente, torre a la persona que pote, bien, bien, y ahora, este señor le ha dicho, no, mira, coge la guitarra así, amigo, en vez de así, coge la así, que vas a tocar mejor, y eso se nota en la plaza, la maestría, no la maestría, el pensamiento y la colocación de Paula, la ha transmitido a este, mira, colócate así, y con las manos aquí, no las ponga aquí ni nada, sino de aquí, vámonos, y eso es la pureza que ha ganado Morante. Pero antes hablaba Ricardo, del torreo gitano, y el torreo, te lo voy a poner más claro, Curro y Paula. Curro hace un torero de arte, sí, ¿no? Paula hace un torero de arte, sí, por supuesto, pero eran dos expresiones diferentes, y el concepto es puro, el concepto es clas, es vermontista, los dos han bebido de la misma fuente, de vermonte, sin embargo, son dos expresiones totalmente diferentes, porque yo creo que empieza, la expresión empieza, ya en la forma de uno, en la hechura de uno, y ya después viene tu propia expresión corporal, personal, ahí tienes dos ejemplos, de lo que es el torreo gitano, y lo que es el torreo patio. Pues ya le estamos llegando a la final de la apertura, y llevamos una hora y diez minutos. Pregunto, y le pregunto yo, le pregunto a los dos toreros, ¿tenía técnica Curro? Mucha. ¿Paula tenía la misma técnica? No. De acuerdo, pues eso es, muchas veces lo que pasa. Paula se un torero, un torero puro y duro, prácticamente virginal. Curro tenía una técnica impresionante, Curro le salió un torero malo, y lo paraba con tres molestazos. Yo tengo una técnica, eso es una técnica. Precisamente la vivía a la vera de tu, de tu cuñado, ¿puestito? Después de suspenderse aquí, te ocurrió una corrida de un fue, Dios mío, de mi alma. La corrida no me acuerdo de quién era. Pero, le salió un torero a Curro, que cuando estaba en el ocularo, después de banderilleado, que él cogió la amuleta y se fue, y se titó, que era el que entendía, porque es profesional, y soy un niño. Yo no quiero la Curro, con este. Tengo hasta miedo, porque vaya lo que la toca. Ya Curro, muy mayor, era, yo no quiero ver, porque vaya lo que la ha tocado. Y cogió Curro, la espada y la amuleta, y le pegó a dos doblas, metiéndose en la oreja, de verdad, pero de verdad, así, metiéndole la amuleta abajo. Oye, y se quedó ese Corro, abierto de pata, las cuatro patas, el tarjeta, con el culo, pega la tabla, y ya Curro, o iba a pata. Por eso te digo, porque Curro tenía una técnica magnífica, una técnica, y Paula, era un hombre carente de técnicas, sin facultades, que además le ayudaba, las pocas facultades, como dice Manuel, las pocas, las nulas facultades físicas que tenía Rafael, y ya sobre todo. Hombre, se me agarraron las rodillas, se ponen las toallas, yo vi la Correia del Toro de Jerez, una Correia del Toro que toreó Jesulín, y toreó también el... ¿Y Paula? ¿Qué es la Correia del Toro? ¿No te acuerdas de Emilio Jerez, que es el doctor Pablo Honrao? Que estaba la paz a... Lo difícil de torear, toro picado. Le salía cualquiera, le hace así, pim, pam, pim, pam, a cada uno su estilo, pero el toro picado que se para ahí, tú dices, ahora te voy a templar y te voy a parar. Ese es el difícil de torear, de torear bien. Y cuando Paula se retiró del toro y empezó a recoger capote, y a sembrearse, que eso se ha perdido, eso de sembrearse un tío gustándose, sin torear, sintiéndose aquello, se empezó a sacar a la gente los panelos. Claro, y tirándolos. La gente, es así, y no había toreado, o sea, nada más que la sensación esa de lo que iba a ser siempre. El taller de mayor, que por cierto, le hizo un quite, que por todas las toras, le hizo un quite por ciculina, en Jerez, en Jerez de Tribunal, no ha toreado con Jesús Linn y con Fran Rivera. Le hizo un quite por ciculina, cuatro o tres ciculinas, que se fueron a felicitarlo los dos toreros. Si yo no le tiré la montera hace día, ¿por qué me dio? No, 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 no. ¿Por qué? El único que se escapa es Paula, yo voy a llegar a ser más de la... No, 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 es que me ha intentado el monstruo de la verdad, que en Triana no se pueden mentar esos toreros, porque es como pegarle al cachorro. Después de torear el primer toro, tenía que decir, después de torear el primer toro, nos salimos, mi mujer y yo, porque yo me había tirado por los escalones con un montón de gitano por allí, y venía asfixiado, me faltaba la respiración, mujer, te va a dar algo. Digo, no, porque nos vamos a salir, en el 13, nos vamos a tomar dos copitas y vamos a tranquilo. Y nos salimos, le pedimos permiso al portero, y usted, ¿qué me pasa esto? no, no, y por fin, otro me iba a pagar Paula, y nos montó otra, en el segundo toro, me acuerdo que con las rodillas hinchadas, pues tiene unas toallas puestas, y pues se, empezó por el tatuario, y después de no, mató con pudo, cuando se fue, se fueron, los otros me han cortado, no me acuerdo si me han cortado, si, nos traían ocho de oreja, cada uno, cada uno, se fueron, y se quedó Paula atrás, y cuando salió Paula, la plaza se regó, de sombrero, uno, otro, otro, y en medio de los sombreros, andando, las piernas, etc. Pues, doctor Río Fernando de Cachero, veterinario, siempre, de la plaza Torral de Sevilla, laestro, Eveli Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros, por ser tan amable, y por ser tan distendido, ¿no? Hemos estado realmente a gusto, esto es entre amigos, no se trate de, de otra cosa, para don Manuel, Luque, Torrero, Torrero y Maestro, Torrero y Maestro, Torrero y Maestro, Torrero y Maestro, muchas gracias por estar con nosotros, encantado, que más en el barrio, y por hablarnos de, de tu triana, y Ricardo, tú cierras el programa. Bueno, que, me hemos hecho un ratillo, agradable, Y me hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Porque, el mundo torino es tan, extenso, que, fíjate, y me ha dado mucha alegría, ¿no? de poder, de poder, haber estado aquí, y que los televidentes de tu programa, tú me dices, ¿cuántos, cuántos televidentes tienes? Estamos en 108.000 diarios, ¿ah, no? O sea, son mucha gente, son mucha gente, no, no, eso te marca ahí, eso no se trata de, no sé mentiras, eso te marca, eso te marca tú, eso te marca por ti. Lo importante es que, la gente de esto, el futuro de la televisión está en el móvil, es decir, tú ves estas cosas cuando tú estás tranquilo, o estás sentado, porque muchas veces se emite y no se ve, porque tú no estás en ese momento, lo importante es que quede, y entonces todas las grabaciones además quedan en internet, que después las pasaremos a vosotros, para que tengáis, y os las paséis a vuestras amistades, bueno, que seguimos vivos, que seguimos trabajando, que seguimos con ilusión, y sobre todo que seguimos en este lugar de Triana, que es la taberna de Triana, que nos agradecemos a Miguel Ángel siempre, su amabilidad por cedernos este espacio, que concurre en casi toda la decoración, con lo que estamos haciendo. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.